Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Paula Manzanal denunciará a Macarena por llamarla dama de compañía. No pararé hasta sacarla del país. La guerra se armó entre Paula Manzanal y Macarena Gastaldo. Ambas modelos se dijeron de todo en la reciente edición de Amor y Fuego, donde Rodrigo González y Gigi Mitre hicieron de intermediarios. Todo comenzó cuando la Argentina retó a Paula a viajar a los Estados Unidos, tras revelar que presuntamente la policía le había quitado su visa. Paula, al escuchar sus declaraciones, le escribió a Peluchín para confirmar que ya renovó su permiso de viaje para entrar a los Estados Unidos. Mensaje. Ya renové mi esta. Cuando me llegue, se la mando. Mañana probablemente. Ya renovó ahora. Ay, qué lindo. Mirá, mirá. Y entonces este audio que yo tengo que me dijo que no podía entrar porque tenía su visa, que no... Ya renové mi esta y ahora está. Yo sí acepto su reto. Vamos a ver si ella acepta el mío. Te mando lo que le mandé a Trome hoy. No me da miedo Macarena. Yo, a diferencia de ella, no tengo nada que ocultar ni esconder. Y me da risa que siempre diga que no tengo novio, cuando a ella nunca se le ha conocido un novio. Solo puros peches. Además, Manzanal dejó entrever que estaría metida en drogas, después la retó a hacer una prueba de antidoping. Yo la reto con una prueba de antidoping. Me muero. Me da un poco de pena. Pero a la vez siento que será una lección de vida. Ojalá aprenda que las drogas, el sexo y el alcohol no lo son todo. Pero eso no fue todo. Ya que Macarena Gastaldo aseguró que Paula Manzanal se dedicaría a ser dama de compañía en Europa. Espero que la prostitución en Europa le esté yendo muy bien. Dice, espero que tenga pruebas para respaldar eso. Ahora no pararé hasta sacarla del país por falsos testimonios. Porque le has dicho que se prostituye en Europa. Un examen toxicológico. Y entonces yo puedo también hacer en Europa, donde yo también soy ciudadana italiana, hacer mi denuncia porque ella me dijo que yo consumo drogas y mi examen toxicológico. En explosivas declaraciones al programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, Paula remetió con todo y le pagó con la misma moneda a su ex amiga. Macarena, Macarena, ¿quieres que te lo lea? Macarena, ¿quieres que te lea? ¿Quieres que te lea lo que te ha dicho? De repente te sirve para contrademandar. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero, mi puta, dice tú que no se confunda contigo misma. Que encima de bitch, qué barata. Esta pelea dará mucho de qué hablar y estaremos a la expectativa de ambas modelos. ¿Y ustedes qué opinan ante estas explosivas declaraciones de Paula Manzanal y Macarena Gastaldo? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.